Pues ya está, hola y bienvenidos fans de LeveGames, soy LeveGator y estamos aquí en Dark Souls 3 Continuando, donde lo dejamos en riguroso directo y nos dirigimos ahora con la corona de oácil y esas cosas Nos tenemos que ir a por un anillo, a por un anillo que es importante, vale, para ello vamos a viajar a el puente Porque compramos la llave, la llavecita, la llave lica, la llave térrima, la llave, pillamos la llave y ahora hay que darle uso a esa pequeña llave Que era lo que me faltaba, bueno este bicho sigue dándome los buenos días No le doy, ¿eh? Nada, da igual lo atrás que me vaya, no le doy Es imposible matar a ese bicho Se requirá de mí, eternamente Vámonos Bueno, no he visto que necesito para mejorar la Uchi-Gatana Bueno, con la corona de oácil todo debería ser... ¡Dios! Mucho mejor para mí ahora ¡Ah! Soy más rápido Bueno Aquí está Belka Hola Belka Taparrabos Eh, bueno, puedo... Disolución Puedo solicitar absoluciones Así que si cometo pecados puedo ir a que me los perdonen A la barda en puñadura roja Objetos que nunca voy a usar Pero siempre es bueno tener Estos esqueletos morían, ¿no? Sí, sí, estos mueren Hay algunos... Bueno, no, en este juego todos No me interesáis No tengo que mataros No es necesario Ahora sí ¡Dios! ¿De dónde sales? ¡No! ¡Qué perra se ha ido! Uy, sí, lo vivo Sí, lo vivo Ni le he tocado Vale Y ahora vamos a hacer Una cosa de... ¡Dios! Vale Todo se ha ido bien Todo se ha ido bien Todo se ha ido bien Vamos a hacer una cosa de speedrunner, ¿vale? Es una cosa maravillosa Que se dice Eh... Si sé hacerlo No Dice Salí del juego Guardamos la partida Salimos del juego Volvemos a entrar Y El crist... Ah, el... El lagarto de cristal Que antes había desaparecido Ahora está vivo Y justo delante de nosotros Se llama Romper el metaverso Es algo complicado de hacer Es un tru... De los 20.000 mil De trucos de speedrunner Que hay Este es el más fácil O también hay gente Que simplemente sale el juego Y tal Porque es más rápido Que abrir una puerta Bueno, ahí está El bicho este Gema pesada Bien, nunca la voy a usar Pero ya es mía Quizá nunca la voy a usar Pero es mía Y ahora La ratería Tres man de santo Nunca la voy a usar Pero ahora es mío Eh, mira Un señor Seguramente él también me esté viendo Comerle el culete Lo cual le hace Dark Souls Un juego maravilloso Hola Te toco Eh, que bien Le ha puesto la mano en el hombro Depende de donde te pongas No pone la mano en ningún lado Bien, ya lo tengo Y este hombre igual Hay que hablar con él Para que me diga Ah, bueno Ok Tu ganas Bien Eh Podría volver con Con un hueso Bueno, no es necesario Guardémoslos Para cuando sean importantes Y el bastón de reje Que chulo Hola Luego usaremos El bastón más poderoso Creo que es el bastón de hechicero De la corte Así que será el que usemos Luego la gente usa El sombreo de Logan En vez de la corona de basil Porque aunque tienes menos daño Es más bonito Esto es como muy feo Pero bueno Vale Vamos a viajar Al santuario Y en el santuario Nuestra amiga Nuestra amiga de Karim Que aquí anda Bueno, puedo aprender milagros Que no me interesa O puedo comprarle What? What? Pero si lo daba ella Ah, vale Esto Comprar objetos Anillo de santo Permite aprender conjuros adicionales Uno Para ser más exactos Pero oye Entonces me lo cambio Por el de vida Que tampoco necesito Tanta vidita No necesito tanta vida Y ya puedo aprender Un conjuro adicional Tengo una ranura más Y con esa ranura Debería comprarme La super mega flecha De alma del poder ¿Qué pasa? La hora de farron No Esta La gran flecha de alma pesada O me pillaría esto Si el analizo de farron Tiene bastante buena pinta Bastante buena pinta Pero no tengo Intélecto todavía No sigo evidentemente listo Eh, tú has vuelto ya De robar, ¿no? No sé Ve a donde sea Pensaba que te había dicho Ya que fueras Una vitalidad Ah, vale Ya no puedo extraer más Tus hechizos siguen siendo Lo mismo Y la próxima vez Que venga aquí Tú habrás muerto Todo según mis planes No me queda hueso De ceniza No, sí, sí que tengo Hueso de ceniza Uh Me toca acordar Estas cosas No Sí que tengo Hueso de ceniza Ah, vale Seguramente incluso tenga Para Para aumentar mi estus Ojalá Por favor Estoy bastante necesitado ya Vale Ah Eh, ¿puedo reforzar alguna arma? ¿Cómo refuerzo la Uchigatana? Con Fragmentos Directamente Aunque sea cristal Me faltan almas Vale Vamos a mejorar la Uchigatana Y lo otro Pero estos armas Entiendo Las venderé Al tío este Pero fuera de cámara Si no es un coñazo Bueno, le podemos dar a este El horno de transposición Tampoco veo para qué Pero oye Hola ¿Dónde estás? Uy, me he pasado Vaya, pues ahora me he caído No soy muy listo No soy muy listo Hola Lootless Toma, pa' ti A ver Recupera, ponte No, no interesa Están bien Pero no interesa Esto En algún momento este hombre Enseñará hechizos Seguramente si matamos al sabio de cristal Me enseña hechizos Lo cual está Muy interesante ¿Dónde ahora? Vamos a matar al sabio de cristal Cago en la leche Sabio de cristal Luego terminamos farro Una vez vemos la parte esta de arriba Superior que tiene como cosas También hay un anillo de mago azul ahí De dragón Seguro Bastante seguro ¿Qué hago? No, pa' acá Bastante seguro que hay un anillo de dragón allí Luego también hay un caballero negro aquí Que tenemos que matar y tal Ahí también hay muchas cosas Que tela La masa de alma guiada Esa también la podemos comprar El mago este me va a matar 20.000 veces Para empezar le tengo que dar con la espada Porque La magia No sé hasta qué punto Va a ser útil Si quiera Después esta espada Eso Escala en magia Entonces Va a hacerle bastante poco daño Quizá tendría que haberla escalado después No lo sé Da igual Bien Bien Un golpe Bueno Este Me sorprende que tú digas hechizo Yo no Yo quiero ese hechizo No es simplemente Jope Pico Es el gran arma Esa alma pesada Esa jope Qué mal Uy Pensaba que estabas vivo No Tan solo estás en una posición imposible De alcanzar Pegado a una pared Algo bastante cercano A la muerte Al menos ahora me ha tomado uno de estas Gracias Gracias a Dios Ahí no llegaba este Este deshizo Vamos por atrás Aquí me mataron Te la comiste Esto sí que es poder Ahora sí que hago daño Fuera bromas Hago bastante daño Ahora estoy bastante bien Pensaba que estabas colgado Ahora voy bien de daño Leche Ahora sí Es como he matado Al que los avisaba Se lamentan Y no No se mueven Vale Por aquí se entraba Más camino Más camino Más camino Más camino Ya volveremos Si hace falta Aún hay una zona aquí Que me Ya lo he dicho Me falta una zonita Pero creo que es para atrás O sea Creo que no es por aquí Y aquí hay que matar A todos estos Puedes pasar de ellos Y tirar pa'l mago Pero No sé No me fío Adiós Que asco das Vale Vale Es que no quita mucho Lo quita los dientes Para molestar un montón Bueno Ya se ha metido Uy No me queda Jope Adiós Ahí está vivo Ahora sí Y esto de regalo Y queda un mago Creo Sí Míralo Espera Lo sabía Sabía que Qué asco Qué mal Todo tío Ojalá lo hubiera matado Es que por qué no lo he matado He dicho Voy a tirar No lo he matado Culpa mía completamente Tío Otra vez Todo para atrás Voy a ir corriendo Me da mucha pereza Repetirlo A ver si por qué Los espirales van corriendo Pues es más fácil Es más fácil Si lo haces bien Es más fácil correr Que Que morir todo un rato Tío Si igualmente no consigo almas Con todo esto Qué mal Es que Es que claro El 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 sabio de cristal Me va a matar Imagínate hacer esto Todas las veces Es que Tela Un guatacoñazo Así que rápido 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 Vámonos Rápido Ni siquiera voy a O sea Tú sí Pero los soldos de ahí arriba No Tú ni haces falta Este sí que me va a hacer daño Si voy corriendo Pero bueno A ver Ha sido mejor y todo Hola No puedo seleccionar El arma que quiero Vale Este tío Vale Escucha Se acabó O sea No podemos Hay que pegarle Con físico A este tío No te puedes Eso debe ser La lluvia de dardos De farro Madre mía El combo que me ha hecho Lluvia de dardos Y pedazo de pelota Que va súper lenta Pero Si te impacta Estás muertísimo Podría ir incluso Fíjate A hacer los Diáconos Antes que No sé Se suelen hacer los diáconos Antes que Que farron Pero es que Da bastante igual En realidad He muerto Completamente Por mi culpa O sea Bastante horrible De sigilo Adiós Ah Me has dado Tranquilos No le quito nada No le quito nada No le quito nada En comparación A lo que la gente Suele quitarle Cuando llega aquí No le quito nada Tío Nada 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 No le quito nada Si este tío Te queda una defensa mágica Inquebrantable Si porque no se ha duplicado Imagínate Espérate que se duplique De momento Le hago el tirón Pero Lo veo fatal Esto Quizá tengo que ponerme Un arma No imbuida Mira ahí le he metido El sangrado Puede ser bueno Este Ope Es que Los otros Quitan un montón Las copias Quitan un porrazo Como mato al sabio Tío Siendo un mago Como matas a un mago Siendo un mago Es malo Como un mago Mata a un mago Es que la magia No le va a hacer nada Lo voy a intentar Voy a intentar Tiarle un dardo Pero es que la magia No le va a hacer nada De hecho tengo Ojo Me ha quitado la corona Porque no estoy usando El hechizo extra No o sea Me hace más daño O sea hago más daño Vale no Me voy a quitar la corona La corona hacía Que recibo Recibo más daño Por magia A cambio de De hacer más daño Por magia Pero si me va a matar Instantáneamente Entonces no me renta Prefiero dar un combate Más largo Y más si le voy a meter Con la katana No sé hasta qué punto Voy a avanzar más En el directo Puede ser Existe la posibilidad De que me quede aquí Existe la posibilidad De que me quede aquí Esto es horroroso Bueno He perdido un estus Le voy a intentar Tirar magia Pero es que Es que no me voy a parar Buah Con la pesada No le he hecho nada Sigue aquí La cosa esta Tío Déjame seguirme No le hago nada Tío Va a tener que pillarme Otro arma Creo que la espada Básica Burda Que es bastante fuerte No requiere mucha fuerza Ni nada Es que he hecho mal Imbuyéndola Antes de luchar Contra este pavo Si hace daño mágico Buf Buf Y luego entrará El directo Es que Buah Ya empiezan Voy a intentar Al principal Matarlos a todos Es imposible No Madre de dios El combo Tío El combo Me hace un combo Y me deja Me deja tieso Tío What a Rocky Horror Picture Show No sé si es mejor Pillar primero a los A los A los A los de Farron Y llegar más fuerte A este tío Que el problema es eso Es que me hace Demasiado daño Para la poca defensa Mágica Y poca Y poco todo Que tengo Tío Contra un mago La magia no vale Bueno Contra mi Que soy un mago Y la magia me hace todo el daño Pero si Esto se ve difícil Yo creo que vamos a tener que Vamos a tener que hacerlo en otro momento Es que el daño que me hace es ridículo Por simple momento Simplemente porque te empiezan a atacar todos Con un montón de hechizos distintos Otra opción es matar todas las copias Una a una Pero claro Cuando se te vaya un poco a la mierda Se acabó la chorra Ya empiezo con muy poca vida Ha soltado dos Madre mía que guarro No se lo veo muy mal esto Me pondré seguramente la La otra Si puedo En la primera fase La cosa es que Da igual El daño que le hagas Porque hasta que no llegue a la segunda La primera no me va a matar La cosa es que Si llevo con toda la stamina Le puedo hacer el combo de 4 Y el combo de 4 Le hace sangrado Lo cual está muy bien Bueno A veces no le hace sangrado Entiendo que es simplemente la barra Uy Ganberro Es que ya tío Ya me está rompiendo Voy a poner las copias Afectándome la magia Como me afecta Tengo que ir a por las copias No Vale Están juntas No 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 Vale 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 Si solo queda uno No pasa nada Dios No El rayo de la muerte Tío Bu me va a matar Se la vi Si la pierdo La pierdo Pero tengo que intentarlo Dan tanto asco Las copias Tío Son tan injustas No puedo No puedo No puedo No puedo matarlo Voy a hacer farro No puedo matar a este tío Es demasiado Me hace demasiado daño Si me hiciera la daga Pero Es que tela Voy a terminar El farro Vale Por allá Lo siento No Demasiado fuerte Si me mejoro un poco más El intelecto Y tal Quizá La uchi katana O la Simplemente mejora el arma Hace un poco más de daño Yo consigo algo más de vida El simple hecho de tener este fragmento más Es que todo suma ¿Sabes? Casi No De casi nada Tío Se estuvo fuerte Eh Me queda este ¿No? Si Me queda este De casi nada He estado Muy de lejos Es horrible Es O sea Ese boss Llevas un personaje de fuerza Con la destreza Y la Y la fuerza Subidos Y te dura nada O sea Lo matas enseguida Es súper débil Pero claro Tienes un mago Basado en magia Y un mago Con esa defensa mágica Te revienta Por cierto Me voy a poner la La corona de Basil Por cierto Vale Ya está Tenemos las tres apagadas Podemos Pasarnos A los A los Watchers of the Abyss Me hace un asco además Para nada Otra guardada sería Pedir ayuda Pero pedir ayuda Vete tú a saber Que hay alguien Esperando para Que alguien se cargue Al sabio cristal Es que a saber No creo ni que ocurra Eh Vamos a Usar esto Ah Venga Otra cosa que voy a hacer Es pillarme El último hechizo Este que es tan poderoso La super lanza De De la fantasía Santuario Que para ello Voy a tener que usar El alma De 5.000 Voy a tener que usar Una de las almas Poderosas Ay perdón ¿Cuántas llevo? 1.000 No usan la de Bord Total tampoco voy a Usar o hacerme Ningún arma de Bord 2.000 ahí Pues no me vale Fíjate ¿Cuánto es esta? 3.000 Con esto ya Con esto ya A ver el mago ¿Dónde andas tú? Ah claro También quería la esta De farro Pero no tengo intelecto 28 Y tengo 25 Espadón del alma Tengo un forma Espadón formada por alma Espada brillante de farro Un arma mágica Me hechiz Es que Fue una fecha de arma pesada Puedes comprar varias veces El mismo El mismo hechizo Y así tienes más usos Del mismo Si te los pones En las distintas ranuras Tienes más usos Del mismo Es lo que suele hacer la gente O sea No necesita tanto hechizo Se pone uno muy poderoso Y ya está ¿De dónde he sacado Carne férrea? Bueno Tenemos esto Que hace así Tampoco te creas Tampoco te creas Tampoco te creas que Espera Tengo un Un stus más Me voy a hacer stus De curación Seguramente No creo que se me va a acabar El mana De momento Armas de momento No puedo Eh, sí que puedo reforzar La uchi katana Ah, porque ahora sí que tengo almas Vale, ahora sí que no tengo fragmentos Y el bastón de hereje Aquí Bastón de hereje Es que me falta Trozos grandes A ver Caballeros de farron Hueste de no muertos De la legión del abismo Ah, y también podría hacer La parte esta De aquí arriba Tengo que hacerla así Voy a hacerla primero Voy a hacerla Porque entre pitos y flautas A lo mejor terminamos el directo Con un poco de suerte Matando a farron No va a ocurrir Ni de coña Ni de coña ¿Dónde están? O sea, ¿dónde está la Subida esta? Ahí entiendo Bueno, no Ah, no sé dónde es Qué asco No sé dónde es Busco lo Busco lo del El lobo ¿Es allá? ¿Puede ser? No Y está el caquerejo No es No, ¿sónde es? Qué mal Pues nada A dar vuelta Hasta que lo encuentre Es como una escalera No sé dónde es Es que podrían ser Lejísimos, ¿eh? Por poder Podrían ser lejísimos De aquí Aquí están los rasiliscos Aquí ya di la vuelta Ya está la Z Qué horror Es que es un Es un muro O sea, es uno de los muros Es que es uno de los muros Pero no sé cuál Me suena para allá Pero es que no tengo nivel Ahí es Mira, esta es Esta es la escalera No sé por qué antes no lo he visto Es ahí Uh, cosas Voy a pegar las cosas A mí me asopa estos Muy útil Es mentira No, no vale para nada Talismán de la luz solar Ya podemos ser solar Cosplay souls Ya Necesito más intelectos De nuevo Necesito un daño Considerable Necesito daño 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 Porque de otra cosa No van los magos Que hacer daño Si no Si hubiera sido de sanación Me hubiera hecho un clérigo Pero no No soy clérigo A ver un momento Esto está Ahí Bueno, hola Perro No hace falta Es que hacerse del pacto Para coleccionarlo ¿Aquí? No, no No es ahí No es ahí Ahí es ¡Eh! ¡Eh! ¡Dámelo! Dame esta cosa Que no voy a usar nunca Gracias No voy a usarla nunca Si realmente Solo me quiero mejorar La Uchi Katana Y lo otro No voy a usarla nunca La Uchi Katana Llegará el momento En que deja de ser útil Segurísimamente Felizas de soñador Alguien se ha subido al lobo Fíjate Venga va ¿Qué más da? Solo hay un juramento Que moleste mucho Bueno, puedo hacer prueba De juramento Y todo eso Me da igual Si hay un juramento Que moleste Y es el de Rosaria Si te une esa Rosaria La misión de Siri Ya no puede hacerse No pasa nada No me uniré a ese Hasta el final Ya a partir Ya está Uh, no me acordaba Este pavo Hola Bueno El daño Me ha tirado piedras Hola Pero cuanto rango Cuanto Este bicho Es que es muy fácil Matarlo Si estás cerca Soy muy débil Es normal Es un mago Pero Adiós Año de Javel Me puedo hacer Año de Javel Si quiero No quiero Me da Igual No necesito De hecho tengo Cuatro anillos Que son buenos Ahora Hasta que no pille Anillos de estos De dragón Mejorado Y tal Con estos anillos Tiro Voy tirando De hecho es que Por eso vengo aquí Porque me suena Que aquí hay uno De los anillos Del dragón Seguramente no Pero me suena un montón Que aquí hay unos anillos Del dragón El escudo dragón Seguro Pero me suena uno De los anillos En toda esta parte Ha ido bien En la lanza Esta De alma Es como La otra Un momento Vamos a hacer Un experimento Tarda lo mismo En castearse Esta que la otra A ver Pero consumirá Más manada ¿Verdad? No te creas Que mucho más Realmente creo Que el palo Viene bien Me cambiaré La flecha De alma pesada Me quedaré Con la gran Flecha De alma pesada Esto viene muy bien Si no sabes Donde están Los tres puntos De tal Los miras Y ya tienes Las simeneas Estas que se encienden Ya sabes Cual es la que le falta Y ahí está Farron Y ahí está Todo el cast Y ahí está Welny Y ahí está Todo el rollo Si es que Está todo junto Vale, ahí está Vale, hombre Eh, un fragmento grande Oh, lanzar lámpago Es un milagro eso Pero va con fe No con Escudo emblema De dragón Bueno, ahí estaba Joel Y aquí estamos nosotros Justo al otro lado No está muerto No está muerto Curiosamente No sé por qué me suena el anillo Seguramente no esté Seguramente no haya nada No hay nada aquí Qué cutre Me suena un montón Pero un anillo aquí De dragón Cómo mete ¿What? ¿Y ese daño? ¿Cuánta vía tenía? Ay, me había tomado un Estus de ceniza Tío Me había tomado un Estus de ceniza Vale Jope Tengo que estar atento Me había tomado un Estus de ceniza Y me ha matado Por ello Guapo Me tumen Estus de ceniza O sea, hay un anillo de Estus de dragón Que es como mucho más poderoso Y es Mejora tu ataque mucho más Pero no sé dónde está Tendría que mirarlo Lo miraré, lo miraré Pero eso ya es para el Let's Game seguro A ver Para empezar Aquí no hay nada, ¿verdad? Me falta el cristálico ese Aquel de allá ¡Dámelo! No No me voy a arriesgar Dos fragmentos grandes Ya me puedo mejorar el catalizador Y aquí está este El medio enemigo de los De los Magos Son las pendientes ¿Cómo mete esta flecha? Jodido Uh, qué horror Paso de luchar contra ti Aquí Uh, espera Wait for it De manera más o menos Es el mismo, ¿eh? Jope Gracias Aquí no hay nada Sí, pues no había Ni dragón Ni nada Están mis almas Que ahora mismo Es lo que me importa Y acá A lo mejor allí Eh, pues no he llegado Vámono Vámono Ey, espera No puedo ir por aquí Ah, vale Es por arriba Por arriba se baja Curiosamente sí Por arriba se baja Por aquí Ya está Y ahora me voy Auxilio Me desmayo Podemos hacer farron de una vez Vamos a que me mate la legión del abismo esta Veinte mil veces Puma Aquí Aquí No es el camino Es directo ahora Venda de sabio anciano Pues vamos allá A ver qué tal se da En teoría lo he cogido Todo de aquí No sé si me habré dejado algo más Uh, espérate Que aquí había Aquí hay gente chunga Aquí hay gente muy chunga Piedra de confe Bueno, veo que esto no ha cambiado Cuatro golpes Eh, tranquilos Vaya, se han puesto todos nerviosos Y por no ir a por el mago, eh Es que los magos Espérate a ver dónde están los otros, eh Ahí Todos ahí Uy, que sube uno No me lo creo, tío Es horroroso esto, eh Es horroroso Estos bichos son lo peor Para mí son lo peor No es, pues claro Es que si vas a un personaje en la magia Y no puedo tirarles magia Uh, no voy a llegar ni a farro Ya verás Necesito el tomo de cristal Bueno, el tomo de cristal Es como si vas adelante Necesito el Necesito cosas A ver si puedo matar al tonto este ahora No, no grites Maravilloso Ahora sí Qué fácil ha sido, ¿verdad? Falta este No Vaya Anda Eh, aquí no había un objeto Que solo se podía coger por aquí Me suena un montón Puede ceder, eh De hecho es bastante posible Que sea aquí Pero como no lo sé No me quiero tirar Para luego reinventarme Así que No, no me voy a tirar Anda, mira mis cosas Espera Ahí Ah, sí, es verdad He muerto ahí Ah, da igual No sé cuántas almas son Pero, oh, Dios Es verdad Me gusta llevarme almas Por cosas que no he hecho Oh, ahí no hay nada Uh Aquí Hogera Ojera De hecho la hoguera esta nos Abre un sitio Sí Nos abre un lugar Maravilloso Vamos a hacerlo Este sitio Oh, despacio Oh, que hay dos Despacio 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 No sé si lo puedo hacer Bastap No lo tengo claro Y su amigo No se ha dado cuenta Ah, sí que puedo Uh, hola Tú Quizá me conozcas Porque tu hermano y yo Tuvimos nuestros enfrentamientos Como siempre La magia te sigue haciendo Nada Y entiendo que esto También te hace nada Perfecto 30 de daño No puedo matarte No puedo matarlo, eh Ni de coño Vamos Es que no puedo Uh, gran arma mágica No me sirve de nada Sí, espera, espera, espera Espera Que sé que quería venir Wait for it Es que era el sitio Que decía que tenía que hacer Ya que estoy aquí Ha muerto No, no porque Que uso las cadenas Pero no viene tampoco Como luego venga Y me la líe En fin Hay que matar Un caballero negro Oh, mercenario Siempre me han hecho gracia Estos tíos que siguen por aquí En plan De la era de De la era de Wyn Apenas ha pasado tiempo Y aquí siguen De sus cosas de caballero Ah, no te voy a dar Te has salido de mi rango Pero asoma, hombre No me hagas ir Que si voy me muero Qué leche Ha vuelto Se ha puesto En el peor sitio posible Decídete, por favor Uh, le queda vida Uh, qué justo ha ido Oh, sí La armadura Espadas gemelas Y aquí al fondo Habrá algo más Y ya está Esta zona ya no hay nada más Por aquí se veía esto Carbón de farro Anda Podemos imbuir en En farro No me interesa Lamentablemente no No tiene uso Para mí Ah, hay que matar a este hombre O sea, ojalá matan al dragón Pero tampoco me da igual O sea, me da igual Porque las escamas Tampoco las necesito Pero me da como un no sé qué Dejar a este hombre sin matar Tampoco es que pueda Esto le quita 50 ¿Dónde quita esto? 24 Así me va a reventar Al final Mira, si le doy Ni te cuento Me voy Paso de ti, amigo Es que no puedo matarte Es que eres muy Aguanta demasiado Te requiere que me haga El este Sin que apenas me toque Y lo veo bastante mal En este espacio Como siempre A los magos Les hacen la vida imposible En serio Jope No veo ese ataque nunca Me voy a matar Ven aquí, hombre Que aquí hay más espacio Ya es por el Por el orgullo Se ha ido muy lejos Pues suerte parece que no encadena muchos golpes Encadena pocos Vale Ok, ok, ok Te tengo, te tengo Te tengo No pasa nada No pasa nada No pasa nada La rueda Uh, mal No esperaba eso, eh Espera Es que me puedo hacer el aliento Me hace este y me mata Me hace este y me mata Me hace este y me mata Me queda un par de golpes a mí No lo logro fijar Ahora Ahora Me cago en la leche Dios, que horror 8000 almas Pues voy a subir nivel Y a pegarme contra los de farron Porque otra cosa Mira, es que Tengo muy poca vida Tengo muy poco de todo Necesito aprendizaje, vida e intelecto A Cholón En ese orden Aprendizaje, vida e intelecto Y hechizos Y hechizos poderosos ¿Cómo pienso matar a los vigilantes del abismo? Huyendo de ellos ¿Para atrás? Porque otra cosa Ay, espera Puedo mejorar el bastón Primero va el bastón Primero va el bastón Al chikatana no puedo Me faltan fragmentos Pero el bastón sí que puedo Tengo un buen bastón Oh, vaya Pues me he caído Porque no estaba mirando Tú estás aquí, ¿no? ¿Otra vez? Sí, sí, sí Vea por lo que te dé la gana Tres mil almas Tengo tres mil almas en algún lado Soldado anónimo No creo que estos sean tres mil Dos mil Una de estas No, ¿verdad? Ah Vale, faltan trescientas Vaya, por Dios No hay una Ahí sí con estas valen No, tengo claro Sí, sí que valen Veintisiete intelecto Toco, no, no quería viajar ahí Me he equivocado Por culpa del pad Son las nueve Llevamos una hora Desde el último directo Desde el que empezó el último, claro Ay, sí, sí, era aquí No Claro Sí Ah, pues qué bien No, no era aquí Claro que no Jaja, he vuelto Te lo habías ido Pues no te has perdido nada Literalmente nada No he hecho nada He matado un dragón de cristal Que me ha costado Quince minutos Porque la magia No, porque el daño mágico El daño mágico parece que No le gusta a nadie En el sentido de que No le haces nada a nadie Nunca atacas una maga, claro En serio Es muy horroroso Es que no le hago nada a nadie Creo que voy a correr Bueno, prepárate Porque ahora viene un pedazo de boss Ahora sí que viene Ahora, esto sí que es un boss Esto sí que es Esto sí que es el Mira, aquellos dos que vienen Bueno, sí Aquellos dos que vienen No los vamos a tocar Viene boss Dentro boss Que me va a destrozar Me van a reventar la boca Bastante fuerte además Me van a calentar el morrete Tenía apendicitis Este hombre El que se cae ahora Tenía apendicitis Y el otro es Su amigo médico Que le ha hecho una ayuda Eso es su ojo, tío O es parte del Es que si es el ojo Tienen ojos De bola en sangre Hola Amigo de Farron Perdón La mejor música del juego Por cierto Ah Come Dios El daño Sí, aléjate Mantente lejos Oh Dios Ha llegado el segundo Uy, lo ha esquivado No sé cómo Dios Dios Come Vale, ok Segunda fase No es tan fácil No es tan fácil, ¿no? Segunda fase Me lo pasé la primera Con espada Sin espada Sin espada Pues no Oh Dios Es el mejor boss del juego, eh Me parece a mí El mejor boss del juego No el más difícil No el tal Pero el mejor El más chulo Pasada Mira eso ¿Qué haces contra esto? Te coméis una mierda Como la que me voy a comer yo ¿Dónde está? Ah El daño sigue estando bien, eh Uh No El combo Madre de Dios Me quita la mitad de la vida un golpe, eh Si este enemigo se hace con un montón a ti, tío Y eso es lo peor para mí Me rompió Me rompió por la mitad Me ha hecho así Ya soy dos Ahí soy dos Ajá Era mi plan todo el rato Ahora soy dos levillotors Vamos allá Otra vez No me atrevo ni a pegarle con la espada, tío Ha ido bien Jope, a ver No ha ido bien O sea Podría haber ido peor Sí Pero no ha ido bien Porque la cosa es eso Tengo que aprender A alejarme de él Y a tirarle el hechizo Cuando no me vaya a dar Y ese es el problema Que el hechizo sigue todavía tardando A pesar de tener el anillo este El hechizo sigue Dios Sigue tardando la vida En castearse Le he dado Sí Le puedes hacer el parry Y hacerle el parry Es la cosa más hermosa que existe Bueno, no sé si te ha dado cuenta Aparecen varios ¿Vale? Hay más de uno Pero hay Por cada uno malo que aparece Aparece uno bueno Entonces mi plan es esperar A que el bueno venga Y me ayude Que no ayuda mucho O sea, no hace mucho Pero Molesta Y es suficiente Pues distrae al otro Ese es el bueno, ¿ves? Que se ataca Creo que le acabo de dar al mío Un soplamocos Le he dado No, no, no Le he dado Le he dado al otro Se ha cubierto con su amigo No me queda magia Un dardo, por favor Que lo mato con un dardo de mierda Así que no me queda magia No tengo el mío marcado Leche Ya, vale, ya Porque lo de dejarse Es como que es difícil Sí, bastante Ah, no, no Es muy complicado O sea, hacer Si te lo haces A cuerpo a cuerpo Puedes Pero a distancia Yo esto lo veo Muy complicado De nuevo A los magos Les hacen bullying Tío Por cierto Ahora está solo Ahora no hay ayuda que valga Ahora está él Él y sus amigos Nah, es que no le hago nada, tío No me da ni para darle Ni le he tocado Es que si me tiro contra él A katana No voy a hacerle nada Le voy a hacer daño Sí, pero Pero me va a matar O sea, me va a matar enseguida Esto si te lo tanqueas Y tienes tal Bien Pero además de mantener esa distancia Lo veo muy mal Uff Lo voy a intentar Más veces Pero Está esto chungo También depende Es que depende mucho De la suerte Del target Que te hagan los otros Los amigos Y los enemigos Del target Que te hagan Joder Y de coger el buen camino Para llegar aquí Pues siempre he cogido El camino de mierda Está duro Está duro Está duro Pero lo veo más Lo veo más posible Que el sabio de cristal El sabio de cristal Estaba mucho peor Uuuuh Me mata Eh, mi amigo Vale, este para mí Lo he matado Vale Ahora viene lo complicado No Si además se está moviendo En el momento que hago el hechizo No hay tutía Tengo que aprender menos ataques Ay, no me queda magia Oh, que horror Mira ese combo Mira ese combo Mira ese combo, chaval Mira ese combo, chaval Golpe y fuego Doble Me quema Y me muero Mira ese combo Madre del amor hermoso Esto sí que es una peli de miedo Qué horror Podría probar con katana En plan, cada vez que termina Cada vez que termino Hay animaciones que las termina Y termina muy vendido Pero O con la flecha mágica básica Es que la flecha mágica básica Me va a gastar un montón de mana Y no le voy a hacer nada Voy a tener que usar los dos de estus Y mal Porque lo de cambiarme al estus Aún no me he hecho Y me va a destrozar El combo es mortal Pero rellena el mana de empezar O estás muy muerto Ya Júper Es que en la primera fase No te atosiga tanto Te da momentos de respiro En la segunda Mira que si lo tiras lejos No hace casi nada A ver amigo No vengas a por mí Se supone que eres mi amigo Uh Se ha esquivado No No sabía Ese último me da No El último me da El último del combo El último del combo Es lo peor El último del combo Es lo peor Es que tendría que intentar Alejarme menos Y esquivar el ataque O sea No pensar en En alejarme Sino en pensar en esquivarle Porque si le tiro el hechizo de cerca Pues no pasa nada Pero Pero claro Pero claro Si lo único que hago Es echarme para atrás Los ataques me los como Entonces la cosa es esquivar el ataque No esquivarle No esquivar para alejarme del Esquivarle el ataque Pero si Está complicado esto Ya digo La primera vez que me lo pasé Me lo pasé a la primera Podría ponerme veneno en el arma O algo así Pero tampoco Es que no le veo ningún uso a eso Y tengo Deo clorancie La primera se la come La primera fase está dominada Uh Que bien el de su amigo Madre mía Su amigo Ese es mi amigo La primera fase Es muy fácil Es que es muy fácil Ojo que ahora está aquí A mi lado Uh Que está aquí No Uh Sí Este ataque Este ataque le deja vendidísimo Este No Tendría que haber hecho hechizo He roto dos veces Este también le podría haber hecho hechizo Ha errado muy bien No Ahí no Ahí no Ahí no Ahí no Ahí no Me mata Me mata Me mata Me mata Es que ni le he dado No El último El último El último El último El último El combo Este combo nunca me acuerdo que tiene el último golpe Me debería poner la flecha pequeñita La flecha de alma básica Y Gastando todo el mana Yo creo que lo mato No lo sé No lo sé No lo sé Te veis que me No sé Me atrae tanto lo de la Gran flecha de alma pesada Te come siempre el último golpe del combo Sí Me ha tirado una mierda Sí Me como siempre el último golpe del combo Porque no Porque O sea Ese último combo no lo llego a leer bien Es que me falta leerlo Me falta leer mejor a este tío Es leerlo Es leerlo Es leerlo Uy Ahora venía corriendo Antes no ha venido corriendo Madre mía Qué desastre ahora Madre Podría suicidio Se llama La curva del no progreso La curva del no progreso Tu progreso Empieza a bajar Hay un punto En el cual Cuando intentas una cosa muchas veces Dejas de progresar Y empiezas a ir hacia abajo Empiezas a fallar en cosas que antes te salían bien Cuanto antes acerques ese punto Peor Porque es una curva estadística La curva es de probabilidad Cuanto más tiempo pases haciendo una cosa Que te estancas en un lugar Más probabilidad hay de caer Antes del punto en el cual te atascas Y hacer cosas que antes hacías bien Hacerás mal Pero es estadístico Y cuanto antes llegas a curva Menor probabilidad tienes De matarle Aunque aquí es que me ha hecho la guarrada Mira eso ¿Desde cuándo este tío empieza atacando? Desde nunca Ya te lo digo yo Vaya por el amor de dios Que asco das ¿Tienes? Bueno Claro Si ¿Tienes fases en las que no haces nada? ¿Y otras? Es un monstruo Es un monstruo Que te mueras Ya no lo hago bien Me mata el primer tío Que asco Oh dios santo No te rías de mi Clara Estoy empezando a creer En las facultades De la De la flecha de alma normal Frente a la gran flecha de alma pesada Vaya por el amor de dios Ahora me pegan aquí Me pego a este Ya digo Hay un punto en el juego En el cual podemos pasar de ser mago A ser un tío con una espada Y ya está Eso puede ocurrir Porque vienes corriendo Está todo amigo ya Venga que venga mi amigo Ahí está mi amigo ¡Ánimo, ánimo, 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 amigo! No le pegues al mío Pégale al otro Que le haces daño suficiente Como para que me sea rentable ¡Uy! Que cerca empiezo No empiezo a atacar Hasta que yo no empiece Ah pues no ¡Ah! ¡Dios, el combo! ¡Uuuh! Me rompe Me rompe Deja de romperme Deja de romperme ¡Madre de dios! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! No puedo, eh No puedo Tiene la magia más fácil Es que, o sea Tengo puesto el anillo de Permítame ¿Eh? Reluce el tiempo de lanzamiento de conjuro Tengo ese anillo No sirve de nada El tiempo de lanzamiento de conjuro No cambia Usaré la flecha pequeñita Y ya está Es que si no Tienes que pegarle con la espada Va a ser tardar la vida también Va a ser un combate muy largo Con la espada no le quito nada Tío, por favor En serio Esta gente Qué asco da Que no me empieces pegando Al menos esquivando mis ataques ¡Jupe! ¿Le daré? ¿Le daré? Es que a mí le doy Mira, yo ya creo que esto se acabó, eh O sea Esto ya es Esto es inacible, tú Mira esto Gracias por el alojamiento Lord Mamotertus 223 No, 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 no No alojes esto Esto es bastante horroroso de ver, eh Esto es bastante horrible de ver, eh Madre del amor hermoso Dime que no llegas tarde ¿A qué? ¿A qué? ¿Tarde, a qué? En 30 minutos lo dejamos Me tengo que ir a cenar y tal Pero Pero Que me queda rato ya Todavía, eh Uf, qué horror Ahora no manza, ¿ves? Deja de hacer lo que te dé la gana, hombre Puma Backstab Fuera broma, no hay que mal, eh Vamos a probar con la flecha de arma pequeña A espadazos Uy, que me mata Me ha matado Me ha matado en el último momento, tío Espera Pero si nos hemos matado ¿Me queda vida? No, ¿verdad? ¿Si me ha matado? ¿Qué dices de animación? Si me has matado Voy a ir a espada ¿Cómo que no está mal en animo? Es el mejor anime que existe El asesinato de un classroom Vamos a ir con flecha de arma pequeña O sea, la grande al principio Y luego pasamos a la pequeña Uf Dios, esto es horrible No es el boss más complicado Ni de coña Uf Esta serie que lenta va a ir Si todo hubiera ido bien Ahora tendría que ir por Walnir Seguro, tío Que viene Lo he hecho el backstab Que es lo bueno, eh Este es fácil Hacerle el backstab Y staggearle Lo mismo Es que no le quita mucho Nada, mientras hallado Eso es imposible esto, eh Uy Y 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 ¡No! ¡Puma! ¡No! 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 Aún así lo veo mejor estrategia Que la grande Aquí le podría haber hecho Le podría haber hecho más Ahí Sí, voy a morir Bastantes veces Va a ocurrir A no ser que donéis dinero En cuyo caso No muero Ojalá Algún día ocurriera ¡Ay! Vale Venga, venga, venga Ánimo, 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 ánimo ¡Acto! ¡Acto! ¡Así, lo que no se haource! ¡Ah! Es broma, no dones No es necesario Lo hago para divertirme Aunque esto no es divertido ya Nada, sí que es divertido Es divertido Me lo estoy pasando teta No, me vas a tocar No sé cómo hacer el punto Para que no te toque No es el boss Más difícil del juego Infact En teoría es bastante fácil Oye, ¿por qué mi amigo me pega a mí? ¡Horror! 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 Me va mejor antes La primera fase me va mucho mejor Es que si estás cerca me va a matar Y con el otro igual, si estoy cerca me va a matar Con el otro igual, si uso la katana Me destroza Me va mejor cuando usaba la gran flecha de alma pesada Al otro lo que podía intentar es hacer Lo mismo, o sea, lo de mantenerme súper alejado Todo el rato con la flecha pequeña Pero igual, es que a saber Puede salir bien o no Joder, por favor Qué injusto, apareció su amigo enseguida Ay, mierda No, me tarda demasiado No, me equivoqué botón Quería hacer la magia Me había haciado ataque Madre de Dios Basta, por favor Por favor No me escribieron el chico, gracias No 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 Voy a jugar Voy a jugar el de Dios Juega la casi más recomendable Guerrero Ve con una espada, una, dos manos A tomar por culo ¿Para qué más? Yo que sé Esto es horrible No he despertado Otro esta vez Creo que no 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 Tampoco tengo el aguante muy subido Por favor Deja de esquivarme No Está mi amigo aquí ¿Por qué mi amigo viene a por mí? Gracias No vengas a por mí No, no No me gusta No, siempre me equivoqué botón Jope, somos dos tontos No me esquives La magia No 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 ¡No! 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 ¡Pon tu coso! ¡Si! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Ha sido peor que el rey El rey de la pesadilla Del Hollow Knight Me cago en la leche Que asco Pues si, dios como te quiero Flecha de alma normal Eres el mejor hechizo que hay en el mundo La flecha de alma normal He tardado en darme cuenta Que la flecha de alma normal en proporción de maná Gasta casi el mismo maná El mismo maná daño que el otro Bueno, podemos pillarnos el este del lobo Y da igual todo esto Todo esto da igual Porque tampoco Caída de rocas Escupa rocas por la boca No, no hace falta que me piden ninguna de estas armas Porque no voy a usarlas Algún día me gustaría hacer una build de farron Pero Todavía habrá que verlo 20.000 almas En vez de gastarlas en subir niveles ¿Qué es lo que debería hacer? Vamos a hacer una cosa Que es comprar La llave De mierda esta Sí, sé que hay una forma de De no necesitar la llave Para subir a la zona de la llave Pero no la conozco Así que Bueno, o sea, la conozco Pero es imposible de hacer Así que me da bastante igual Y eso sí Voy a usar el alma esta Alma de sangre del lobo Para mí 20.000 Es un nivel Justo en lo que me ha dado Te da el doble de El doble te da Dale ahí Dale ahí Me faltan Me faltan 3.000 Que voy a pillar de algún lado No van a ser suficientes Voy a tener que usar 1 con 4 A lo mejor Sí, así sí Dan como 700 cada una Dios, aún no estoy muy nervioso No Hay otra cosa que no he comprado Bueno, tengo casi 5.000 almas Podría comprar Ahora creo que sí que puedo pillarme la La ristra de almas De farron De... No Esta vez No, esta Granizo de farron 5.000, vale Vamos Dame Granizo de farron Tiene buena pinta, eh Ahora hay que ver Hasta qué punto Es verdaderamente útil Pero pinta Tiene pintazo Vale, aquí no puedo hacer nada Todavía Me lo he pasado, eh No lo esperabais No confiabais en mí Yo lo sé Yo lo sé No hace falta que digáis nada Yo sé Que no confiabais en mí Ah... ¿Puedo? No, obviamente A ver, vamos a quitarnos La flecha de alma pesada La flecha de alma pesada Solamente Me voy a poner El granizo de farron Y vamos a verlo No A ver Es que no quiero darle A ningún NPC Me vas a ir fuera No quiero darle a ningún NPC Hay que cargar Tiene que cargar Sí A veces la bandera de carga Esta es muy larga Ahora Vamos a ver Vamos a ver A ver Dispongas usted A recibir Granizo de farron En vena Bueno No era lo que quería No quería matarlos Pero bueno Me temo que lo he hecho Ojalá sea un ataque rápido, tío Que no haga mucho Que no haga tanto daño Pero que sea muy rápido Eso me Me daría Las gracias Hueso de regreso Aquí está la tumba De Gente Del lore Aquí no había un perro Algo, tío Que quiero probar O sea, no quiero probar Esa es Por favor Me gusta Me lo quedo Es un hechizo para masas O sea, cuando vaya mucha peña Haces Cha, 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 cha Y Despejas Así despejas Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Bien hechizo Bien hechizo El directo le queda poco Vamos a ir dejándolo Ya llevo 6 horas jugando al Souls hoy Eh, no hemos hecho nada Obviamente Eh, a este tío hay que decirle Que hemos matado a los de farro Pues este tío Y los de farro tenían un rollo especial Ah, ya te habla de Aldrin, ¿no? Ay, por cierto Ay, una gema pesada Tampoco le voy a dar uso La verdad Eh, otra cosa Es que está aquí el señor este Joelo Y Joelo ha muerto Mira, lore ¡Ja, ja! Pero está muerto Y esta Yuria Oh, I am you Thanks Allow me Invencia Y tú vendes cosas Tomo Divino de Londor en Braille Esto da milagros Milagros no me interesan Pero es para la chica Manos curan Y... Ponga un espectro Esto mola un montón Pero no lo uso nunca Ah, no Mágica es podón mágico Vende los mismos hechizos que Joel Ni más ni menos Esto lo haría Solo para dárselo a... A la... Bueno, pero es que es muy oscuro Esa la llevaría por el lado oscuro Depende de qué tomos le des a la... Otra vez Es que no vendes nada Es que no vende nada Este Si vende alguien que interese es... Eh... La mujer esta que ahora vende La armadura de Farron Esta armadura de Farron Ahora te puedes hacer de Farron Y del exiliado y tal Te puedes hacer cosas ahora Interesantes Algún día me haré un... Me gustaría hacer un cosplay Souls En plan pasarme el juego cosplayado de personajes Pero para eso ya hay un mod en realidad Un mod... Bueno, pero el Dark Souls 3 no está Está en el 1 Un mod que cada vez que golpeas a un enemigo Te cosplaya de ese enemigo ¿Cómo subo? Por aquí Sería una runentea disfrazada de alguien Eh, puede ser que vayamos a ver apaches Una señal de arborsteante está todavía por caer ¿Are we going to see apaches? Puede ser ¡No me caigas! No me caigas ¿Are we going to see apaches? No, creo que no todavía Creo que todavía no Creo que apaches es si vas más adelante No, no, no me acuerdo No lo sé Da igual Aquí hay un cristal, ¿verdad? Hay un lagarto cristal Quiero recordar Que si ahora vengo aquí Y subo Alma de guardiana de fuego Y esto nos permite Salirnos Perder el hueco Creo Seguramente lo haga Pero vale como 100.000 almas o así Entonces lo haremos más adelante Lo tengo que hacer Creo que para el final Que yo quiero El final de invocar a la guardiana ¿Me acero la puerta o no? No Pues es más adelante entonces Bueno, el caso es Ahora me puedo caer por aquí Pero me voy a matar Es que me voy a matar Y si me mato Pierdo el El asco, tío Me voy a vender aquí Sin el asco apuesta Con el asco apuesta Yo te puedo invocar Dios, casi me mato Voy a activar el atajo Desde luego Ahí está Rágala Y el Pipori pomporom No me interesa Pero sí que hay objetos aquí Que son Que hacen las delicias De cada uno Como por ejemplo Esto Que estoy bastante convencido De que esto es Hueso de ceniza Un fragmento de estos Igual o mejor No voy a darle nada Al pomporom Aquí hay un pasadizo secreto Y aquí está El anillo de la serpiente Puede ser Este de las más almas Sí Anillo de serpiente Codiciosa Y viendo la obra que es Y el lugar donde estamos Creo que lo vamos a dejar Justo aquí Me parece un lugar Maravitupendo Para dejar de jugar A este maravilloso juego Nos hemos matado A los vigilantes del abismo Primer Primer señor Del mal Mal oso Y hay que matar más Pero eso ocurrirá Prontamente En un futuro Sí Igual Vale Para reforzar aún no puedo ¿No? Esto cuesta Me falta un fragmento de día Un fragmento solo Y esto me falta Cuatro fragmentos grandes No pasa nada Próximamente más Ana Muchas gracias por haber estado Muchas gracias Espero que te haya cundido El día clara Porque has estado Literalmente a tarde Conmigo Yo tenía claro Que yo no iba a estudiar Pero tú no Así que siéntate culpable Y eso Muchas gracias por haber estado Y próximamente más Intentaré jugar Cada día En navidades Un poquitín Estudiaré por la mañana Toda la mañana estudiando Y para tarde Podré jugar esto Con la conciencia tranquila Nada más Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Y muchas gracias Adiós Y por último enseño Esta obra maestra Vamos a ver Vamos a ver Esta obra maestra Esta obra maestra De la belleza De figuritas Es quizá la más bonita Que tengo Se está calentando La base La tuvequita del ordenador Pero es preciosa 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 La quiero mucho Adiós Ahora sí Detener grabación La tuvequita del ordenador